En el marco del diálogo hashtag las mujeres preguntan, colectivos feministas de Puerto Vallarta realizarán el próximo 13 de mayo en la explanada de la biblioteca Los Mangos, el foro donde han convocado a las candidatas y candidatos a la presidencia municipal. De ello habla Coral Arroyo, integrante del colectivo de mujeres Puerto Vallarta. Al diálogo las mujeres preguntan, la finalidad en reunirnos el 13 de mayo de las 18.30 a las 20.30 horas en la explanada de la biblioteca Los Mangos con las candidatas y los candidatos que aspiran a ocupar la presidencia municipal por Puerto Vallarta, es para que se comprometan y dialoguen con las niñas, jóvenes y mujeres acerca de las problemáticas que enfrentan para acceder a una vida libre de violencias, los pendientes que aún persisten que nos impiden vivir en una sociedad con plena igualdad y respeto a nuestros derechos. Esta acción tiene el propósito de comprometer y firmar la Agenda de Género Metropolitana Puerto Vallarta Bahía de Banderas y la Agenda Local de Género de Puerto Vallarta y se invita a participar en la conformación de las preguntas a los candidatos y candidatas. Ema Noriega, presidenta del colectivo de mujeres, comparte cómo va a ser la temática. Nosotras lanzamos una encuesta virtual a través de nuestras redes sociales, donde mujeres, que a lo mejor no puedan asistir por algún motivo, puedan realizar preguntas. Entonces, las mujeres que nos acompañen van a tener una serie de preguntas. Entonces, a las candidatas y los candidatos les pedimos que llegaran unos minutos de anticipación para soltar primero el orden en cómo los vamos a acomodar. En el caso de Bahía de Banderas, los candidatos a la presidencia municipal, diputación local o federal podrán adherirse al compromiso de la Agenda de Género Metropolitana Puerto Vallarta Bahía de Banderas y se llevará a cabo el 14 de mayo de las 18 a 20 horas en la Plaza de Armas de San José del Valle. En la rueda de prensa también estuvo presente Sandra Quiñones, representante de CLADEM, Jalisco, y Sandra Huerta, representante del colectivo de familias víctimas de feminicidios. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.